Vuelta Tampareando me acerqué y con un beso las hicié Sentía la cara como piedra A la cocina me arrastré y me preparé un café Me lo iba a tomar Pero todo se tumbó y el remolino me agarró La casa la sentía de cabeza Con acrobacias avancé hacia mi puerta y me dejé Desbarrar mi mar En mi cama yo luché con la almohada y no llegué Jamás asume firme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies Y no lo podía evitar